Con la nota ya ribota, que me lo meten esa chapota de la de grondos y te agarro con la nota de la mota Y una amiguita tuya que le da mucho a la boca no la traiga, que a mí no me gusta la sony loca Que tú un pari de patilla, que tía, que que tía, que que tía, que loco te despatilla Que tú un pari de patilla, que tía, que que tía, que que tía, que que tía Que tú un pari de patilla, que aquí se vino de tía Que tú un pari de patilla, que tía, que tía, que tía, que tía, que tía, que tía, que tía Que tú un pari de patilla, que loco te despatilla que a tu perro lo hóleteo más o mangue tu taquilla tiene man crecer novenga que aquí se vino de tía manque al balcón de una sella tú después del barroca quise o de pastillas Y esto un par y de patilla, yo no me voy a costar venga trago una amiga así nos mueva los fallos Estoy demasiado rulingo, yo me voy a desacatar. Si usted no mama, ponme lo mismo. Que esto es un party de pastillas, que esto es un party de pastillas, que loco, esto es de pastillas, que esto es un party de pastillas, que esto es un party de pastillas, que esto es un party de pastillas, que aquí se vino de tillas. Dama el sábado, colinares. Dama el sábado.